Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues aquí continuamos felices y contentos. Estamos súper, súper realizados con este éxito total que fue en Mazatlán, Sinaloa, la entrega de premios a los más fregones. Y de verdad que yo quiero agradecer enormemente a todos, a todos nuestros gerentes, colaboradores, locutores, agentes de venta, conductores, a todos los que forman parte de esta empresa, la más fregona Mates y revista Prestigio Musical. Pero en especial quiero agradecerte a ti, Edgar Arenas Morales, nuestro gerente general, porque siempre estás a nuestro lado, siempre estás al frente, siempre estás cuidando esta empresa, a todos nuestros clientes, a todos nuestros artistas, la programación. Estás súper puesto y dispuesto a la entrega de este trabajo. Sí, claro que sí. Bueno, pues es parte del trabajo, es parte de lo que estamos haciendo en esta empresa, tanto en la radio como en la revista, como en el evento de entrega de premios a los más fregones. Es una manera de impulsar a todas las agrupaciones con las que se han acercado a nosotros y pues bueno, es parte del trabajo que hacemos. Es muy bonito contar con un equipo como tú, que eres, pues ahora sí que nuestra mano derecha, nuestro gerente general y la imagen de esta empresa, porque gracias a ti, pues está realizando todo esto con más éxito, así como otros gerentes, otros colaboradores, que en especial quiero mandarle un saludo muy especial a Osvaldo Cordero, de representaciones artísticas Cordero, porque también gracias a su equipo, gracias a su aportación y a todos los colaboradores que le apoyaron medios de comunicación, pues el evento de Mazatlán también fue un éxito. Sí, claro que sí, le mandamos un agradecimiento a Osvaldo Cordero hasta Mazatlán, Sinaloa y pues bueno, está puesto con nosotros para el siguiente año, así es de que el siguiente año se viene nuevamente la entrega de premios ahí en Mazatlán, Sinaloa, en el mes de octubre, ya veremos qué fechas ponemos, pero bueno, ahí estaremos. Así es, pues ya saben, la entrega de premios a los más fregones ya será no solo en Michoacán, también en Mazatlán y próximamente en otros estados. Y pues bueno, no podemos dejar de mencionar la gran unión con empresas internacionales que nos están apoyando en la difusión de la música de nuestros artistas. Si ustedes quieren, por favor, ser parte de esta empresa, si ustedes quieren ser parte de nuestra revista, si ustedes quieren tener una visa y una gira de trabajos, pónganse en contacto con nosotros porque somos la mejor opción, somos un gran equipo y somos un equipo nacional con diferentes cabinas y diferentes personas que entregan la vida al mundo de la música, ¿verdad? Sí, claro que sí, y bueno, mencionamos por ahí algunas de las empresas en Estados Unidos, ellos son producciones, promociones, dos leones y también producciones llanes, también les mandamos un saludo hasta allá hasta el estado de Texas, son dos empresas que han estado colaborando con nosotros también, así es de que mandamos también un agradecimiento a estas dos empresas hasta Estados Unidos. Claro que sí, ya Desproducciones es la empresa que se encarga de realizar tus sueños con esa visa para una gira de trabajo, así es que ponte en contacto con nosotros y como ellos hay muchos más, como OMG, que son promociones artísticas OMG de Leonardo Terrones, está también Chanes, está Sarasua Producciones, tenemos SG de aquí de Michoacán, que son la empresa que mueve a la banda Siragüel, y como ellos muchísimas más que se anuncian con nosotros en nuestra revista, así es que pónganse en contacto con nosotros, pero voy a hacer entrega de este galardón para ti, Ingeniero Azcarrarenos Morales, nuestro gerente general, en la entrega de premios a las más fregones, te entregamos este galardón por tu excelente trabajo, dedicación y entrega como gerente general, imagen de nuestra empresa. Muchísimas gracias y de verdad que estamos felices y contentos de que seas parte de nosotros. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos los que integran esta empresa, y pues bueno, nada más también recordarles que hay que seguir trabajando y seguimos adelante, seguimos subiendo, y vienen nuevos proyectos, nuevo año, nuevos proyectos, y ahora sí que no nos quedamos aquí, vamos a seguir hacia arriba y hacia adelante. Así es, arriba y adelante porque aún hay más, y vámonos, cruzando fronteras y conquistando estados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.